Hola, buenos días, soy Cris, estás en Tiempo de Crawler. Estamos en Las Rocas, una ruta estática en la Roca del Vallés, que os dejaremos el enlace en la parte de abajo para que veáis dónde es ubicado. Hemos estado una decena de compañeros haciendo esta pequeña ruta recordando el primer campeonato de RC Crawler Vallés, que se hizo también aquí, como veis en vídeos anteriores. Y bueno, hemos estado con varios compañeros, uno de ellos también que filma es Crawler TV, ya veréis que también tiene unos vídeos súper interesantes. Y bueno, os dejamos con todas las imágenes, espero que os guste. ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Venga. Gracias.